qué tal cómo le va dagoberto 20 nada más algo por la familia usa todo son unos pesados están viéndolo desde españa mi amigo carlos lo está viendo de españa y me dijo me encanta el vago descarado a luchar a este país a ser grande a luchar a ser mejor para eso me dice el y sabe que siempre está en mi oído y siempre me dice ese hombre tiene que buscar pues un camino para que no me hace falta de traer la vía la vía está en crisis ahora en cuba ok había ahora mismo la vota la vota los vecinos ya no está en casa de nadie está caminando por ahí fíjate que yo me tuve que comprar un iphone con un dinero me regalaron para poder llamar su mamá está agotada le dieron un dinero y usted se compró un iphone mil pesos y la madre suya agotada con esto por la cola con ella lo que hace falta ahora que conseguir un teléfono es decir a usted mira yo dije yo la traigo este año lo traigo lo que ve este año ante ante agosto de la traigo porque viene a luchar por ella hermano yo dije yo voy a seminario mami y yo te voy a lo mejor a ti yo le he hecho unos conectos yo he hecho algunas llamadas ahora mismo no sé dónde está la vía como no sabe la vía salió del auto caminando no llores mayores de banda por el salto por montanza por el hotel que ha animado usted acabó como no usted y todas las toallas eso sí pero nosotros lo que mire déjenme hacerle esta pregunta yo le he movido influencias como hacer he tocado puertas tengo un trabajo yo siempre sube que usted me iba a ayudar y usted la vía de 10 agosto es julio está aquí lo mejor de lo mejor porque usted va a ser su propio jefe porque no va a tener nadie que le dé órdenes usted va a ser de la mayoría si tiene que sí 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 pero el delivery o hacerle claro raro para que usted tenga su tiempo y diga mire 15 dólares qué emoción hace mina cuando 15 dólares más propina y comisión te das cuenta que hablé con mi amigo carito que tiene el mejor restaurante de comida cubana en la calle 8 o la habana y me dijo oye para hola habana y salado yo necesito delivery pero le dije cuánto paga yo que me dio o que si es como es y me dijo no aquí se pagan 10 10 no y le dije ok me hace falta algo más y él me recomendó un restaurante de sushi amigo de él y medio ahí pagan 15 carito así siempre yo soy no dueño no dueño no dueño no dueño no es que lleva que lleva el restaurante no la gente llama pide y usted lleva los sushi a la casa ve toca la puerta y los deja y ya cuando están cocinados en bicicleta motorina lo que quieran buenísimo pero a pie no no el libro no es ese para que tú veas que y uno lo que viene con las alas de triunfal y eso pero se complica todo guía porque quince dólares sí pero su chico ahora su chico su chico crudo para acá me estoy hinchando de mencionarlo mira cuando lo debe tiene algún problema con el camarón no 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 pero igual no no lleve los de camarones a la chico la roja roja no es el frijol si lo que venga y chuleta y pollo pero arroz eso yo quiero ok ya 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 llamé a otra persona y me duele buena gente ser es que estoy tratando de igual no se va a traer la viva y si la madre es lo primero la madre vive hasta que muere el sol claro y su mamá tiene que estar aquí bueno el primero que hoy dónde está salió del auto mami con trabajo no a mí si está viendo esto como mami viendo esto a mi mamá no sea algo está por la ventana una casa que está con una antena algo ok le resolví otra opción tengo un trabajo dile que sí lo que sea lo mío lo que sea yo vine aquí luchando ya lo llamo un trabajo en un parque 18 pesos no volvió a Michael no lo contó no 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 it's ok yo creo que es mi amigo de aumentar el inspirador para todo lo ha el parque mantenerlo tiende darle higiene al parque y la maga ese no hay de de empujar hago entonces la otra dura crisis 15 pesos la hora pero a darle mantenimiento a eso yo oye usted no vino de cuba a luchar la cucaracha y las ardillas a lavado bien de eso no puedo como el sushi el arroz las cucarachas y las ardillas un momento usted está recién llegado de cuba verdad y recuerda haber visto alguna ardilla en cuba una en el parque 26 y quinta ahí había una y siempre hacer yo pasaba por ella cada rato no estaba en la embajada de panamante y ahí fue donde yo nicaragua ok tengo por último este este me lo resolvió tengo que decirle mire en los últimos que pasa yo sé que tú vas a resolver hacer en los últimos viajes que ha realizado nuestro bajista que es un viajero le dicen el marco polo de la música para el bajista de la batería de la batería de bajita sí y me dijo cuando venga dado para ayudarlo le resolví algo que donde esto no era que sí dile que sí de que sí gracias no me puede hacer quedar mal no por favor porque es lo que yo quiero oírlo tú traer a su madre es un trabajo en una mansión chacho como va dile que sí cuando van 70 dólares mierda siempre te lo juro de que voy a la película usado siempre quise tener una mansión súper y hacer lo que vean la mansión siempre vuelvo de una mansión dile que sigue ser no 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 pero cuando sirviente todo no 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 es que la mansión no es para usted no 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 usted lo que a ver usted lo que trabajaría en el mantenimiento de la piscina jardinería todo lo que tenga que hacer con la piscina mire hay más de una piscina porque es una gran mansión hay cuatro piscinas usted lo que tiene que hacer es mantener la piscina la hora pero piscina hay que echarle parece que quiere gastar un 50 hay que echarle cloro y líquido por hora que se ponga la valla que llame a san pedro para que le abra la puerta hay que poner una manera que por la ley ok tremendo que eso no todo es mantener las piscinas con un líquido eso colores por supuesto la piscina lleva cloro mira esto es serio ya que no dirle que sí pero pero que no como que no mi hermano yo me acuerdo de una vez en la piscina del can de col en la ceiba la vieja jugada pelota bebo a jugar pelota y revalor y se cabe en la piscina a la base y la saque mora 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 la vida mía y si ella se entera que esto yo le cogí terror a la piscina aparte el cloro eso lo miran lo mío lo que el arroz como a las ardillas de cloro que la verdad pregúntale si puedo ser el dueño de eso el tipo ese el dueño de la mansión lo bueno que usted vino a luchar a la vieja y sencillo ahora vale sacámoslo de aquí por el amor trabajar y ¡Suscríbete al canal!